¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a mostrar lo que como en un día. Vamos a comenzar con el batido. Como ya les había dicho, siempre comienzo mis días con un batido. En esta ocasión será un batido verde o un jugo verde que me ayude a desintoxicarme un poquito. Y en la caja de información les voy a dejar la lista de los ingredientes de cada comida para que pasen a checarla. Entonces recuerden lavar y desinfectar muy bien todo lo que estén utilizando para las comidas y vean nada más el color de este jugo y huele delicioso porque le agregué esas gotas de jugo de limón más aparte de la piña. No, hombre, es un jugo súper cítrico, delicioso y que los va a ayudar a empezar al 100 el día. Ahora, para mi desayuno tenía muchas ganas de lentejas así que preparé unas lentejas con verduras. Primero pongo a cocer las lentejas, después agrego las verduras lavadas y peladas. Estoy utilizando papa y zanahoria, las partí en cuadritos. Le puse un poco de sal y ahora me voy a ir a una cazuela a poner unas tiras de tocino sin agregar nada de aceite porque ya es suficiente con lo que esté suelta. Entonces lo partí en cuadritos, perdón, y voy a agregarle también verduras como jitomate, cebolla y chile. Hay que menearlo muy bien, es como hacer un tipo guiso. Le estoy poniendo un poco de orégano seco y un poquito de comino. Voy a salar muy poco porque el tocino ya tiene como algo de sal y cuando esté listo, guisadito, ahora sí lo voy a agregar a las lentejas y no saben qué sabor tan bueno agarran. Tienen que probarlas. Para mi media mañana voy a comer fruta y en esta ocasión partí un mango, que es un mango petacón. Nada más lo pelo, lo parto en cuadritos y me lo sirvo con un poco de limón, sal y chile en polvo y eso me quita el hambre de la media mañana. Para la hora de la comida, que es como a las 3, 3 y media, voy a preparar un caldo de camarón seco. Les confieso que desde que comencé el embarazo no había consumido nada de camarones, pero investigué un poquito y pregunté en mi ginecóloga si podía consumir el camarón seco y me dio la luz verde puesto, que me falta poco para tener al bebé. Así que yo feliz de volver a consumir mariscos. Y como están viendo, primero hay que pasar por una cazuela con aceite, los chiles desvenados, el jitomate, cebolla, ajo y las cabezas del camarón. Le vamos a poner un poco de agua para que se hidraten y termine de cocerse. Después en otra cazuela vamos a agregar los chiles, otra vez diente de ajo, un poco de zanahoria, papa. Estas van peladas y cortadas, ya es como al gusto. Le vamos a poner los camarones secos. Y mi padre siempre dice que lo que le da jugo o lo que le da el sabor a un caldo son las cabezas, así que por eso las estamos utilizando en la salsa. Cuando esta ya esté cocida, la vamos a llevar a licuar y después la pasamos por el colador. Le agregamos un poco más de agua para que termine de cocinarse nuestro caldo. Rectificamos de sal, pero tengan cuidado porque los camarones secos ya están salados. Y vamos a servir así con cebolla, cilantro y limón. Y no saben qué delicia. Esta receta la van a encontrar en el canal en los próximos días. Para la hora de mi cena, estoy muy acostumbrada a este tipo de plátano cocido. Este es un plátano pera. Entonces siempre lo compras como la mano del plátano y hay que partirlos, pelarlos, partirlos en rodajas un poco gruesas y los vamos a llevar a cocer. Esto lo consumo mucho porque en Nayarit se acostumbra a consumir este tipo de... es como postre para cenar, ¿ok? Entonces le vamos a poner agua, después lo llevamos a cocer a que comience su cocción y le agregamos azúcar. Y cuando ya esté listo, ya haya consumido como esos jugos, que el plátano ya esté blandito, servimos con un vaso de leche y eso sería todo. Así que espero y les haya servido un poco de inspiración lo que comí el día de hoy. Cuídense mucho y no se olviden de suscribirse al canal. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!